Bueno, nuevamente Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y de BoletinesElectronicos.com Siguiendo con la misma línea idea de mis anteriores videos, voy a seguir contestando algunas de las preguntas frecuentes que me hacen relacionadas con la gestión y administración de un boletín electrónico por suscripción voluntaria. En concreto me llegan tres preguntas de algunos de nuestros suscriptores y miembros de nuestra comunidad. La primera pregunta es, primero, ¿cómo escribir un asunto del email para que este realmente sea atractivo? Segunda pregunta, ¿cómo hago que mis emails impacten a mis clientes de tal manera que los convenza de que mi servicio es el mejor? Y la tercera, ¿el producto que ofrezco es excelente? ¿Cómo hago para redactar mensajes cortos y efectivos para despertar el verdadero interés? Muy, muy interesantes preguntas y por una razón bastante, bastante sencilla. Lo importante de un boletín electrónico es que sea leído. De nada sirve que usted tenga 200,000 suscriptores si esos 200,000 suscriptores no se toman el trabajo de abrir su correo electrónico y lo mandan directamente a la papelera de basura o lo borran o lo archivan para leer más tarde y realmente ese más tarde nunca llega y lo borran o queda relegado al olvido. La clave para que su boletín electrónico sea leído es el asunto, el asunto de su email. Y simplemente fíjese cómo es su experiencia. Si usted recibe muchos emails a diario, usted no los lee cronológicamente, sino que usted a partir del asunto y del remitente decide si es de su interés o no es de su interés. Lo mismo sucede cuando usted lee el periódico o cuando lee una revista. Usted no se lee la revista de cabo a rabo, simplemente lee las secciones que más le interesan. Por ejemplo, si su interés primordial son los deportes, usted se va directamente a la sección de deportes o a la sección de noticias internacionales o a las noticias nacionales o la economía, cualquiera que sea su interés de lectura en ese momento. Ahora, cuando usted llega a esa sección, usted no se lee de cabo a rabo toda esa sección. Usted solamente va a leer aquellos artículos del periódico, de la revista o sus emails que tengan un titular claro. Y el titular en un email es el asunto. Si usted no tiene un asunto claro, un asunto que realmente interese, la gente no va a entrar a leer. De tal manera que les recomiendo utilizar todos los principios del marketing directo que tratamos en www.cartadeventas.com y que les darán pautas de cómo redactar no solamente emails efectivos, asuntos de email, sino los titulares de su página web. Porque ahí es donde viene la segunda parte. ¿Qué saca usted? Con que la persona abra su email, lo lea, el email sea muy bueno, tanto en el titular como en el contenido del mismo, lo esté llamando a la acción para que vayan y visiten la página web donde está usted vendiendo su producto y servicio. Si llegan allá y pierden todo el interés porque no encuentran un titular, El titular en un sitio web dirigido a la venta de un producto o servicio es clave, es fundamental. En lo más importante, usted cuenta con unos muy poco periodo de tiempo para lograr captar la atención de sus visitantes. Algunos estudios dicen que cerca de 7 segundos. Si usted no logra capturar la atención de los visitantes a su página web en menos de 7 segundos, la persona automáticamente se va a ir a otro sitio, posiblemente al de su competencia. De tal manera que haga uso de los principios del marketing directo que ha venido aprendiendo durante las diferentes ediciones de nuestro boletín electrónico. Utilice titulares poderosos que llamen la atención. La vieja fórmula de AIDA o AIDA de atención, interés, deseo y acción es y continúa siendo válida el día de hoy. Su principal objetivo es lograr atraer la atención de sus visitantes y eso se logra única y exclusivamente con el titular. Cuando yo escribo un titular para una de mis cartas de venta, generalmente no hago 1, ni 2, ni 3. Hago o escribo 10, 20, 30 o 40. De tal manera que en algún momento yo logro determinar cuál es el que más me gustó y lo puedo analizar con otro para ver cuál tiene mayores resultados. Esto se conoce como análisis de split test A-B que veremos en otros videos. Pero, lo repito, el titular, lo más importante, el titular en su carta de ventas es lo que hace que usted logre captar esa atención de sus visitantes para luego captar el interés en que continúen leyendo su propuesta comercial o de servicios, generar ese deseo por tener lo que usted está ofreciendo y debe ofrecer un poderoso llamado a la acción que en últimas es lograr la venta tan deseada por ustedes. En los e-mails es exactamente lo mismo, pero lo importante es el asunto. El asunto del e-mail es el titular. Yo veo muchos editores de boletines electrónicos que han cometido este error y simplemente el asunto de su boletín es edición de esta semana y el nombre del sitio web. O colocan el nombre del sitio web, boletín de esta semana o de esta quincena o de este mes, boletín mensual. Eso es un error. Sí, si usted ya tiene una clientela o unos lectores bien fidelizados, va a decir, bueno, llegó el boletín de Álvaro, lo voy a abrir, lo voy a leer. Pero, ¿qué sucede? Eso no es tan poderoso como si usted diera un beneficio en el asunto. Eso es lo que va a llevar a hacer que su e-mail sea abierto. Y en últimas, una vez lo abren, el cuerpo del mensaje debe ser algo que venda esa acción de que vaya ese visitante a su sitio web, donde está siendo recibido nuevamente por un titular. El titular de esa página web. Tenga presente que es muy diferente el objetivo de un sitio web como una globalidad, como el de una página. Una página debe tener un único objetivo. Si ese objetivo es vender o lograr un prospecto, o que lograr que la gente se suscriba a su boletín electrónico, o cualquier otro tipo de llamado a la acción que usted pretenda hacer a su público objetivo, usted debe concentrar sus esfuerzos en ese único objetivo. Sin embargo, vuelvo y lo repito, lo más importante de una carta de ventas, de un e-mail, es el asunto, el titular. Si usted tiene un titular flojo, muchos suscriptores no lo van a abrir. Mucha gente, si no lo va a abrir, no va a leer su mensaje. Si no lee su mensaje, no llega a su sitio web. Si no llega a su sitio web, muy difícil que vaya a lograr ventas. Existen muchas formas de crear titulares, pero lo mejor es que usted haga lo que llamamos en inglés tener un swipe file, o un archivo secreto. Cada vez que usted reciba un e-mail de algún boletín que usted reciba, anote cuál es el asunto que le está llegando. Cópielo en una de las bandejas o directorios de su computador. Analice cómo es que los diferentes especialistas en marketing están haciendo llegar sus propuestas comerciales. Es la mejor escuela, la experiencia. Sin embargo, yo veo que muchos comerciantes en Internet, o muchas personas que pretenden hacer negocios en Internet no lo hacen. Y este es un gran error, porque donde uno más aprende es del ejemplo que están dando personas que conocen cómo es que funciona esto. Que saben sobre principios del marketing directo y no es simple habladuría. Bueno, con esto dejo por cerrado el tema del asunto del e-mail, la efectividad de los e-mails. Quizás en otra ocasión ampliemos más este tema, dando ejemplos o cosas por el estilo. Le habló Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y BoletinesElectronicos.com Y les sugiero, visiten www.CartaDeVentas.com en donde encontrarán mucha temática del marketing directo aplicado al Internet. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias por escuchar.